Durante este año, Dios siempre fue fiel. Pongamos en las manos de Dios el 2022. Servicio de oración y consolación. Viernes 31 de diciembre a las 6 p.m. en la Frater Ciudad San Cristóbal. Estará predicando el pastor Jorge H. López. Invita a tu familia y amigos y juntos oremos por este nuevo año.